Gracias al trabajo mancomunado entre Gobernación y los rizaraldenses, el Plan de Desarrollo 2016-2019, Rizaralda Verde y Emprendedora, fue elegido como uno de los tres mejores planes de Colombia en el más reciente concurso del Departamento Nacional de Planeación. Así lo destaca el gobernador Sigifredo Salazar Osorio. Fue un plan de desarrollo armado con la sociedad civil del Departamento Rizaralda, que es coherente, que es un plan de desarrollo, que ejecutándolo al 100% va a mejorar las condiciones de vida de los habitantes del departamento. Es verde y emprendedora.